En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, las alabanzas son para Allah, Dios del Universo. Oh Allah, dame la salud de mi cuerpo. Oh Allah, dame la salud de mi oído. Oh Allah, dame la salud de mi vista. No hay más divinidades que Tú. Oh Allah, me protejo en Ti de la incredulidad, la pobreza, y me protejo en Ti del castigo de la tumba. Y no hay más divinidades que Tú. Me he suficiente con Allah. No hay más divinidades que Él. A Él me he encomendado, y Él es el Señor del majestuoso trono. Me protejo en las completas palabras de Allah, de todo mal que ha creado. Oh Allah, te pido el perdón y la salud en el mundo y en el fin. Oh Allah, te pido el perdón y la salud en mi religión y mi vida mundanal, en mi familia, en mis bienes. Oh Allah, cubre mis vergüenzas y protégeme del temor. Oh Allah, protégeme delante de mí, en mi espalda, a mi derecha, a mi izquierda y sobre mí. Oh Allah, me protejo de ti, de ser tragado debajo de mí. Oh Allah, conocedor de lo invisible y lo visible, creador de los cielos y la tierra, Señor de todas las cosas y soberano, atestigo que no hay más divinidades que Ti. Me refugio en ti, de mi propio mal, del mal del Shaitán y sus asociados, y de cometer conmigo mismo algún mal, o llevarlo hacia otro musulmán.